porque Ciudad Juárez se ha convertido en una parada casi obligada de las cadenas de manufactura global y hoy alcanza lugares que no nos imaginamos. Se incorporan a la mesa Isaid Mera y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias y buenas tardes. Pues esta es la nota de portada de la nueva edición de Bloomberg Business Week México. Cuéntanos, Gonzalo. Así es, nuestro número 8 trae destacada el perfil de este personaje, Jaime Bermúdez, el padre de la maquila mexicana que en los años 60, después de investigar junto a algunas consultorias en Estados Unidos y ver de qué manera podía sacar mayor provecho de su rancho de algodonero que tenía en Ciudad Juárez, de qué manera podía aprovechar mejor ese espacio, se dieron cuenta de que había una necesidad de manufactura, había una oportunidad para manufacturar. Ahí tenemos, por cierto, la portada que pueden encontrar a partir de mañana en la compra de su periódico El Financiero y también el viernes para que no se la pierdan. En regreso a lo que estaba diciendo, entonces, Jaime Bermúdez, que tiene ya 93 años, entonces empezó a desarrollar la maquila en Ciudad Juárez y actualmente pues ya es básicamente una parada obligada en muchas de las empresas, en muchos de los procesos manufactureros a nivel internacional. ¿Y por qué traemos a colación este tema? ¿Por qué estamos en que si va a haber o no va a haber telecán? ¿En qué va a ocurrir? Y ese señor nos da una fotografía o una idea muy clara de qué es, cuáles son las oportunidades que tiene este país con o sin telecán. Eseñor, por ejemplo, comenzaron a desarrollar, y tenemos un gráfico muy interesante también en nuestra revista para que la revisen mañana, son todos los sitios a donde se van las manufacturas a nivel internacional, desde Ciudad Juárez. Y estamos hablando de rodamientos a Países Bajos, productos electrónicos a Singapur, asientos de piel para Brasil, zapatos de cuero para Francia. Es decir, no nada más está concentrado hacia Estados Unidos, sino hay un mundo de oportunidades que se han aprovechado a partir de las maquilas en México. Ahora sí que, como dicen, si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Y yo destacaría que también en este reportaje y algo que menciona, es que también hizo su fortuna o ha hecho este gran, no sé, dinastía, quizás, a través del modelo maquilador de los salarios bajos. Es decir, incluso hay una parte del texto que en dólares ajustados por inflación el salario es incluso más bajo que en los años 70. Creo que también esta parte es importante. Sí, es una persona que ha tenido un éxito impresionante, un visionario. La historia además está sumamente bien contada. Pero creo que también es importante señalar, lo ha hecho con este modelo maquilador de un salario sumamente bajo, un promedio, el empleado más bajo, un salario promedio de 130 pesos al día. No es que haya generado una dinastía. Él nació de una dinastía y es la historia que cuenta esta revista. El artículo de mañana detallará cómo él estudió en el extranjero, estudió en Estados Unidos, se hizo amigo de muchos estadounidenses relevantes. Incluso la historia cuenta cómo él compartió un juego de fútbol con la reina de Inglaterra. De Polo. De Polo, perdón, de Polo. En cualquier caso, vamos, te cuenta de que no es un hombre que haya procedido de la clase media o de la clase. En realidad, él estudió las necesidades que tenía el mercado y se dice que tenía plena seguridad de que el negocio iba a triunfar. ¿Y esto por qué? Pues porque veía un campo adelgodonero que, dicha sea de paso, era tierra que por muchos años México denostó, parecía irrelevante. Texas, en muchos casos, la zona aledaña a Texas, pues fue prácticamente casi entregada en distintos momentos históricos de este país. Y él no, él le ve una oportunidad de generar empleo. Creo que esa es la parte positiva. Coincido con la parte también cohesionable de esta historia que cita a Isaí. De hecho, hay un crítico de esto, es Eugenio Baez Zafarez, que es el dueño de una empresa llamada Bafar, que todos se encuentran en la salchichonería de un supermercado. Y él es un importante empresario hoy chihuahuense, que hace una dura crítica a cómo sacó a las mujeres. Veíamos las fotos hace un momento. En las fotos, si las podemos regresar, vemos mujeres trabajando mayormente en esas maquiladoras. Él hace una crítica social también al hecho de que estas mujeres, al haber salido de sus casas, pues desafortunadamente también dejaron descuidada, ellas junto con los maridos, a los niños. Y eso generó una generación de violencia en buena medida, de niños que nadie los cuidaba y que generó una distorsión dentro de la región de Ciudad de Guadalajara. Si la foto anterior, dos anteriores, la ponemos y decimos que es de China, creo que nuestra primera imagen sería decir, claro, esos chinos que explotan a los trabajadores. Y no es en China, es en México. A ver, yo aquí lo que diría y les pregunto es, ¿y cuál sería la alternativa? A ver, ¿cuál habría sido el destino de un sitio como Ciudad Juárez de no haber sido por la instalación de la industria maquilera que Jaime Bermúdez inició? Yo diría, y yo estoy más bien poniendo palabras en mi boca que no son mías, sino las de Eugenio Báez Zafares, que debió exigírseles a los inversionistas en la maquila, probablemente también al mismo Bermúdez, el que se generaran centros de cuidado de niños, guardería, centros de educación. Ojo, ¿y también valores, condiciones salariales? Pues a lo mejor son insuficientes. Que también viene de una parte de una política de gobierno, es decir, también en realidad el gobierno mexicano desde los años 60... Es esta dinámica de los gobiernos estatales de conseguir empleo, pero no conseguir necesariamente bienestar. Y creo que otra cosa que refleja bien el reportaje es este inicio de cómo inicia esta relación quizá México-Estados Unidos de gente que se va al otro lado a trabajar en un principio con programas del gobierno de Estados Unidos después de la guerra. Y después, bueno, que esto sería igual que la gente se siguiera yendo en busca del llamado sueño americano. Creo que es una buena fotografía de esta parte de la frontera. de cómo sucedió eso, ¿no? Yo lo que creo es, a ver, uno de los puntos clave aquí es el que mencionaba Isai, es, bueno, ¿dónde estaba el gobierno en los años 60? Sí, a ver, no necesariamente... Si Jaime Bermúdez hubiera tenido que esperar a que el gobierno le diera alguna iniciativa, si Jaime Bermúdez hubiera tenido que esperar a que se decretara una zona económica especial en Ciudad Juárez, esto quizá no tendríamos una historia completamente distinta. Sí, fue un visionario, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una persona que al final del día vio que había una oportunidad ahí y la aprovechó. Y además lo hizo antes del Telecán. Eso es muy importante decirlo, porque... 30 años antes. Exacto. 30 años antes del Telecán. Y él dice, bueno, sí, ahorita viene un hombre que cuestiona el Telecán. Yo hice esto antes del Telecán y tengo contratos de largo plazo con estas maquiladoras. Estamos haciendo dinero, no se van a ir. Con o sin Telecán, el negocio va a seguir. Porque son empresas, porque son empresas. Yo creo que eso es lo más valioso que tiene nuestro artículo al final, en la parte gráfica, para que la gente se dé una idea, de verdad, una proveedita de hacia dónde va todo lo que produce Ciudad Juárez. La maquila no es nada más, no solo una mano jeans, el Ibai, la maquila es solamente ropa. Exactamente. No es nada más, algunas cosas, digamos, las playeras o los zapatos, no, va más allá. Y porque poco a poco la industria maquiladora en Ciudad Juárez también se ha ido especializando en partes muy específicas, por ejemplo, para la industria automotriz. Hay un caso que menciona el artículo, por ejemplo, donde narra cuando la familia Bermúdez llega a una planta que hace motocicletas bajo la marca canadiense Canam y es también, es una alta especialización la que se requiere para hacer este tipo de cosas. Termómetros que se van al otro lado del mundo, es decir, va más allá el desarrollo de la industria maquiladora en México. Conclusiones. Como conclusión, diría que también en el contexto actual es muy interesante este texto porque así como él dice, no importa que venga Trump y quiera acabar con el telecán, justo esta semana el financiero llevamos la otra parte de la historia. Las empresas estadounidenses se siguen mudando a México porque ya parece que algunas o muchas empresas dijeron, bueno, si se acaba el telecán va a haber un arancel, lo pagamos. Aún así, sigue siendo negocio. Bien. Como cada dos semanas, vayan y compren su periodo del financiero, lean este artículo. Yo creo que van a tener a través de una historia una visión mucho más amplia de lo que puede ocurrir con o sin telecán. Quien quiera saber por qué no se va a acabar el comercio entre México y Estados Unidos puede entenderlo a partir de este artículo. Muy buena complicidad. Una gran historia de un magnate de 94 años en Ciudad Juárez no se la puede perder en Bloomberg Business Week. Vamos a una pausa y regresamos con el análisis de Mesa Central sobre la ampliación del programa de coberturas cambiarias del Banco de México. Le recuerdo que recibimos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag Mesa Central. Mesa Central. Mesa Central.